El Consejo de Ministros, presidido por Federico Franco en Burubixaroga, analizó sobre el fatal incendio en la tarde de ayer en el supermercado La Bomba, además de un análisis debido a la incesante violencia en el fútbol, aseguró el viceministro del Interior, Carmelo Caballero. Se hizo referencia y se dio un informe respecto a la actuación de colaboración de la Policía Nacional en el incendio que se produjo el día de ayer en el supermercado La Bomba. Y finalmente se hizo referencia a la cobertura del compromiso entre Olimpia y Cerro Porteño, en donde fueron asignados 1.135 efectivos policiales y que posteriormente al partido ha fallecido una persona causada un impacto de un proyectil. En ese sentido, hemos mencionado cuáles han sido las tareas de prevención coordinadas conjuntamente con el Ministerio Público y cuáles son las medidas que se van a seguir implementando en materia de prevención respecto a este tipo de hechos. Con cámaras de Fernando Altamirano informó Lorena Ponte para ABC TV.